Hola, amantes de la cocina y la cultura. Hoy en Cosicultura, estamos a punto de embarcarnos en un viaje cultural hacia la colorida India. Prepárense para una experiencia exótica como ninguna otra. Aquí, en este país asiático bullicioso y poblado, encontrarán una paleta de colores que iluminan cada aspecto de la vida cotidiana. Sabían que solo en la India pueden encontrarse vacas paseando con orgullo por las bulliciosas calles, compartiendo espacio con lujosos mercedes. Es un espectáculo que hay que ver para creer. Pero eso no es todo. Aquí en la India, la gente se aventura a sumergirse en las aguas turbias y misteriosas del río Ganges, confiando en fuerzas divinas para llevar a cabo sus rituales de ablusión. Es un acto de fe y devoción que realmente sorprende a los forasteros. Así que prepárense para un viaje inolvidable mientras exploramos la India a través de su rica cultura. No se lo pueden perder. En este rincón mágico del planeta, el culto al animal sagrado es más que una tradición, es una forma de vida. La manía de elevar a los animales al estatus de dioses viene desde tiempos antiguos, pero aquí en este país, esos bichos peludos aún se consideran más sagrados que un día de pizza gratis. Aunque ya no ajustician a aquellos que osan insultar a estas criaturas con patas, la ley aún se pone ruda con quienes intentan hacerles daño. Podrías terminar siendo expulsado del país más rápido de lo que un gato persigue una bola de estambre. Cada estado en esta tierra tiene su propia adoración animal, y para evitar ser el chivo expiatorio, lo mejor es informarse sobre cuál es el bicho venerado en la zona y tratarlo con más respeto que a tu jefe en la mañana de un lunes. El rey supremo aquí es la vaca. Esta vaca es tan especial que podría tumbarse en medio de la autopista y todos los conductores esperarían pacientemente a que se levante. La vaca es tan respetada que todo lo que tenga que ver con ella es considerado un tesoro, su leche, su estiércol e incluso su aliento matutino. Y hablando del estiércol de vaca, aquí lo usan para todo, desde curar una simple espinilla hasta combatir el temible COVID-19. Algunos incluso lo toman como si fuera té de la tarde y se frotan con él, esperando milagros para sus órganos internos. Así que ya sabes, si alguna vez visitas este lugar, no te sorprendas si te ofrecen un cóctel de estiércol de vaca para la salud. Pero la locura no termina aquí. En algunos rincones, la devoción va más allá. Creen que su dios nació de los excrementos de vaca. Sí, literalmente. Y para demostrar su amor por estos gigantes de cuatro patas, los valientes pastores hindúes permiten que las vacas los pisen en plena calle. Se acuestan boca abajo y dejan que estos adorables animales les den un paseo a toda velocidad. Se dice que este ritual les trae buena suerte y cumple todos sus deseos. Un verdadero festival de excentricidades. Así que amigos míos, si alguna vez pensaron que su relación con su mascota era intensa, piénsenlo dos veces. Aquí, venerar a los animales es casi una religión, y la vaca es la reina indiscutible del reino animal. ¿Te atreverías enfrentarte a un rebaño de vacas en busca de tu fortuna? Yo no lo haría. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué les parece eso de hasta que la muerte los separe? Aquí en esta tierra de rituales matrimoniales épicos, es más como hasta que uno de los dos se muera o el esposo se haga monje. Y no hay vuelta atrás. La esposa, una vez casada, queda marcada para toda la eternidad. Bueno, a menos que quiera ser una soltera perpetua, porque volver a casarse no está en el menú. Antes, en los viejos tiempos, había un ritual religioso un tanto caliente que consistía en quemar a la esposa junto a su difunto esposo en una especie de barbacoa celestial. Pero tranquilos, eso ya es cosa del pasado. En la India, lo viejo se dio ante lo nuevo y ahora esta práctica está más prohibida que intentar llevar un tigre al supermercado. Hubo un caso famoso en 1987, en Rajasthan, donde una pobre chica de 18 años se sometió a este ritual Sar, Sati, después de solo 8 meses de matrimonio. Según los hindúes, este ritual les ayuda a subir espiritualmente y asegurarse un lugar seguro en el paraíso. Parece que es una especie de boleto de primera clase al más allá. Este curioso rito estaba arraigado en la cultura india debido a la estructura social tradicional que trataba a las mujeres, especialmente a las viudas, como ciudadanos de segunda clase. Les quitaban derechos, independencia económica y hasta su herencia. Quemarse junto a su difunto esposo era aparentemente la mejor salida para ellas. Hoy en día, la cremación del cuerpo del difunto y esparcir sus cenizas en el sagrado río Ganges es el método de inhumación preferido. Así que, en resumen, las cosas han cambiado un poco desde los días de las barbacoas matrimoniales. Pero quién sabe qué otras sorpresas tienen preparadas en esta tierra de rituales únicos. Cualquier alma afortunada que se haya incinerado en las orillas del sagrado río Ganges, según la creencia hindú, está básicamente haciendo un gran trato de limpiar su karma para la próxima vuelta en la montaña rusa de la reencarnación. Los restos semi-chamuscados del difunto se arrojan al río sin mucho alboroto. Y lo más asombroso de todo es que, aunque el agua del Ganges ha sido considerada peligrosa para la salud durante siglos, los hindúes la beben con una especie de honor y, por alguna razón, parecen ser inmunes a sus efectos mortales. Me pregunto si tienen algún superpoder secreto que los protege o si simplemente han desarrollado un sistema inmunológico a prueba de río Ganges. Debe ser un espectáculo verlos disfrutar de un trago de agua del río mientras el resto del mundo se preocupa por los gérmenes. Quién sabe, tal vez es el karma purificado que les da una especie de protección sobrenatural. O quizás, simplemente tienen estómagos de acero. Definitivamente, son unos maestros en el arte de la espiritualidad y la supervivencia. Ayayay, las bodas en la India, todo un espectáculo de tradiciones que harían girar la cabeza de cualquiera. Los preparativos de esta ceremonia son más largos que una fila en una tienda de electrónicos en Black Friday. Aquí, se respetan al pie de la letra los cánones establecidos a lo largo de los siglos, combinando antiguas tradiciones con algunas más modernas, lo que resulta en una celebración que te dejará boquiabierto. Hay dos tipos de bodas en la India, las concertadas y las por amor. En el primer caso, la selección de la pareja es como un juego de ajedrez, con los miembros mayores de la familia haciendo movimientos estratégicos basándose en la edad, la casta y hasta el horóscopo de los futuros esposos. A menudo, el marido y la mujer ni siquiera se conocen antes de decir, sí, acepto. Imagínate casarte con un completo desconocido. Por otro lado, en las bodas por amor, los enamorados son los que toman las riendas y van a sus padres en busca de permiso para casarse. Un giro moderno en el juego del amor. Pero aquí viene lo interesante. La novia tiene un requisito clave antes de la boda, y es que debe ser virgen, según una antigua interpretación médica que compara la relación entre un hombre y una mujer con un campo y un sembrador. Según esta lógica, el hombre es el único propietario del campo y el único que puede plantar sus semillas. Es como un contrato de exclusividad del siglo pasado. Y hablando de tradiciones, en muchas partes de la India, el matrimonio a temprana edad es la norma. Cerca del 40% de los matrimonios infantiles del mundo ocurren aquí. También existe la costumbre de que las chicas jóvenes se casen con hombres mucho mayores. Las familias pobres ven esto como una oportunidad de brindar seguridad económica a sus hijas al darlas en matrimonio a un hombre con más años que el abuelo del pueblo. En resumen, las bodas en la India son un caleidoscopio de tradiciones y rituales, donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan en una celebración que te hará ver las bodas con nuevos ojos. ¿Quién pensaría que un campo y un sembrador tendrían tanto que ver con el amor y el matrimonio? La India, tierra de muchas maravillas, pero también de un sistema de castas que ha perdurado a lo largo de los siglos. Aquí, la sociedad se divide en clases llamadas, barnas, o castas, y esta división, aunque antigua, aún persiste en la actualidad. Los hindúes creen que si sigues las reglas establecidas en tu propia casta al pie de la letra, puedes aspirar a una casta más alta en tu próxima vida. Es como un juego cósmico de sube de nivel en la sociedad. En sus inicios, había cuatro castas principales en la antigua India. Los brahmanes, los sacerdotes y líderes espirituales. Los chatrías, los guerreros y gobernantes. Los vajías, comerciantes y artesanos. Los sudras, obreros, campesinos y serpientes, trabajadores no especializados. Y luego, hay otro grupo llamado los intocables o dalits, que en sánscrito significa, los oprimidos. Estos eran originariamente tribus locales que quedaron fuera del sistema de castas. A ellos se les asignaban los trabajos más sucios y desagradables, como la recolección de basura, la limpieza de patios y calles, el sacrificio de ganado y un largo etc. Estaban excluidos de toda relación social, ni siquiera podían tocar la sombra de alguien de una casta superior. Aunque hoy en día la discriminación por casta está prohibida por ley, aún persisten las divisiones. Aproximadamente el 17% de la población india pertenece a la casta de los intocables, lo que suma a 180 millones de personas. La mayoría de ellos sigue viviendo en guetos separados o en chabolas fuera de las zonas urbanas. La educación es un desafío para los dalits, ya que casi la mitad de los niños de esta casta abandonan la escuela debido a la humillación que enfrentan. Además, son los más desempleados y cuando encuentran trabajo, suelen recibir salarios más bajos que aquellos de castas superiores. Aunque no se les pide un certificado de casta para conseguir empleo o entrar en un restaurante, las actitudes hacia los dalits persisten desde el nacimiento hasta la muerte, afectando todos los aspectos de sus vidas, desde la educación hasta la vivienda, el trabajo y el acceso a la justicia y las libertades políticas. Es un recordatorio constante de la compleja y arraigada naturaleza de las estructuras de casta en la India, que a pesar de los cambios en la sociedad, todavía dejan su huella en la vida cotidiana de muchas personas. La India es un verdadero crisol de idiomas y dialectos. Con casi 450 idiomas diferentes y más de 2000 dialectos, la diversidad lingüística aquí es asombrosa. Imagina que eres un viajero y decides llevar un libro de frases para comunicarte, pero sorpresa. Descubres que muchos de estos dialectos y lenguas locales son tan distintos entre sí que ni siquiera un libro de frases te ayudaría. Aunque la mayoría de las personas en la India pueden comunicarse en hindi, la lengua oficial del país, la enseñanza escolar se imparte en 58 lenguas diferentes. Los periódicos se imprimen en 87 idiomas y las películas se producen en 15. Esta diversidad lingüística es una manifestación de la rica historia y cultura de la India. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, más del 15% de la población india no sabe leer ni escribir, lo que subraya los desafíos educativos que enfrenta el país. La India es un lugar donde las lenguas y dialectos se entrelazan en un mosaico cultural fascinante, pero también es un recordatorio de la necesidad de abordar las desigualdades en el acceso a la educación. Es realmente desgarrador que incluso en pleno siglo XXI la explotación persista en la India. Con un escalofriante número de 14 millones de personas atrapadas en esta cruel realidad, es una sombra que ensombrece el país. Durante mucho tiempo, este tema se mantuvo en silencio y fue ignorado, lo que permitió que este abuso perdurara. La mayoría de estas personas atrapadas en la esclavitud pertenecen a la casta de los intocables y entre ellos se encuentran mujeres y niños que son víctimas de la pobreza y la falta de educación. Son forzados a realizar trabajos inhumanos y, en algunos casos, son obligados a prostituirse. La esclavitud por deudas es una práctica particularmente común, donde las personas trabajan en condiciones inhumanas para pagar deudas que a menudo incluyen intereses desorbitados. Es desolador ver cómo muchas familias, incluyendo niños, se ven obligadas a vivir en las calles y pedir limosna para sobrevivir. La realidad es que, en promedio, una persona en la India debe trabajar entre 14 y 16 horas al día solo para ganar una miseria, con un promedio de un dólar y 25 centavos al día. A pesar de los esfuerzos del gobierno para aliviar la pobreza y promover el desarrollo en las zonas rurales, los resultados hasta ahora han sido insuficientes. Esta persistente explotación es un recordatorio de la lucha continua contra la pobreza y la explotación en la India. Es un llamado de atención para que la sociedad y las autoridades locales y nacionales trabajen juntas en la erradicación de esta vergonzosa práctica y en la creación de un futuro más justo para todos los ciudadanos de la India. El vegetarianismo es una parte significativa de la vida y la cultura en la India. En el majestuoso Templo Dorado, un lugar sagrado para los Sikhs, se sirven miles de comidas vegetarianas gratuitas a los pobres y necesitados todos los días. Esta práctica refleja la profunda compasión y generosidad que es fundamental en muchas comunidades en la India. La pobreza en el país ha contribuido a la formación de una gran comunidad de vegetarianos. La mayoría de la población en la India prefiere los alimentos a base de plantas, lo que convierte a la dieta vegetariana en una opción muy común. En la cocina india, las especias desempeñan un papel esencial y se pueden encontrar ingredientes como la cúrcuma, el cilantro, el comino, la canela, el cardamomo y el chile en casi todos los platos. No es de extrañar que el 70% del suministro mundial de especias tenga origen en la India. Si deseas probar un auténtico plato indio, la mejor opción es visitar a una familia local. La cocina india es conocida por su diversidad y sus sabores únicos. Los platos de pollo, cabra y cordero son especialmente sabrosos, pero es importante destacar que la preparación de la comida india es todo un arte que requiere varias horas y una amplia gama de especias. En cuanto a las costumbres, en la India se sigue rigurosamente el ritual de comer con la mano derecha. Tanto si se come con las manos como con cubiertos, solo se permite sostener un tenedor o una cuchara con la mano derecha. La mano izquierda se considera impura, ya que se utiliza para tareas de limpieza después de ir al baño. En lugar de papel higiénico, en la India es común el uso de agua y, a menudo, se utiliza la mano izquierda para esta tarea, lo que explica la creencia en la impureza de esta mano en la mesa. La India es una tierra de tradiciones culinarias únicas y ricas en sabores, y su relación con el vegetarianismo y las costumbres a la hora de comer es una parte esencial de su identidad cultural. El cine indio es un mundo por sí solo y, aunque Hollywood suele robarse el centro de atención, la India no se queda atrás. Sorprendentemente, se producen alrededor de 1.100 películas al año en la India, el doble que en los Estados Unidos. Aunque es cierto que muchas de estas películas son de Bollywood, aquellas coloridas, emotivas y llenas de estrellas que a menudo asocian las personas con el cine indio, esta es solo una pequeña parte de toda la producción cinematográfica de la India. El cine indio es conocido por su extravagancia y los eventos en la pantalla a menudo desafían la lógica y la física. Ver a un protagonista saltar 20 metros de la nada en medio de un drama cotidiano podría resultar desconcertante para quienes no están acostumbrados a ello. Sin embargo, en Bollywood, esta inverosimilitud es una virtud y una señal de la genialidad del protagonista. En este tipo de cine, los héroes pueden luchar contra gánsteres, cantar una canción en medio de un tiroteo, conquistar a una chica y luego ponerse a bailar, todo en una sola película. Aunque el cine indio es diverso en géneros y estilos, la sociedad india sigue siendo profundamente patriarcal, lo que significa que es raro ver a mujeres como protagonistas. A menudo, las mujeres son reemplazadas con facilidad y desempeñan roles secundarios en películas centradas en actores masculinos. Las verdaderas estrellas del cine indio, los mastodontes, de la industria, son los actores famosos que protagonizan la mayoría de las películas de gran presupuesto. Para el público indio común, estas estrellas son íconos y conseguir un autógrafo de uno de ellos sería un logro memorable. El cine indio, con su extravagancia, música y baile, ofrece una visión única y emocionante del mundo cinematográfico que, a pesar de las diferencias culturales, ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Gracias por unirte a nosotros en Cosicultura a este emocionante viaje a través de la India. Ha sido un placer compartir contigo estas historias y curiosidades sobre este país increíblemente diverso y fascinante. Pero nuestro viaje no termina aquí. La India es solo uno de los muchos lugares asombrosos que nuestro mundo tiene para ofrecer. Así que te animo a que sigas explorando, a que sigas aprendiendo sobre diferentes culturas y a que te sumerjas en nuevas aventuras. No olvides suscribirte, dar like y compartir este video para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad de exploradores de la cultura del mundo. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble aventura. Hasta la próxima.